Buenos días, mi nombre es Claudia Belén, los invitamos a venir a visitar la capilla histórica y los invitamos también a conocer la historia de esta capilla que es muy importante para digamos para nuestra historia en Mendoza, ya que acá estuvieron San Martín y el Papa Pío IX. Los invitamos también a las misas que se efectúan a las 9 y media de la mañana, los días domingos y acá también los invitamos para realizarse casamientos, comuniones, bautismo. Los horarios son de lunes a viernes de 8 a 18 horas, le hacemos una guía, los invitamos a que vengan a visitar la capilla histórica, estamos ubicados en el Plomerillo, Sora y Calde Pascual Segura. Gracias. 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 Gracias.